También tenemos pedidos de solidarios o gente que ayuda y también está permitido y no solo permitido sino que es muy bienvenido. Es por eso que en este caso estamos con Casandra y con Andrea, ellas son proteccionistas, han traído a dos de los bebitos que han rescatado recientemente para contarnos cómo lo llevan adelante. ¿Cómo están? Hola chicas, ¿cómo están? Todo muy bien. Bien, bueno, medio difícil, ¿no? Porque el rescatar es una palabra muy grande. Sí. Más ahora en la situación que estamos, donde todo sube, el alimento sube y los abandonos suben más. Intentamos rescatar y salvar la cantidad que podemos, es muy difícil, ¿sí? Es cuando no hay ayuda. Es cuando más se necesita la ayuda. Uy, perdón, casi le hago traer el micrófono. Estamos compartiendo con Andrea el micrófono. No, es cuando más necesitamos ayuda. Ahora que las cosas se ponen difíciles, cuando la gente más nos solicita, además. Aparecen perros por todos lados, todos los días nos levantamos y encontramos en los WhatsApp, no sé. Siempre alguien necesita algo. Un perrito que hay, un gatito y son cosas terribles las que estamos viendo. Pero bueno, hay que estar. Y la gente siempre pide por ustedes. Es que muchos dicen, y pero ¿por qué? A veces tenés esta gente que te dice, ¿y por qué por un animal? Y porque nosotras, alguien se tiene que ocupar. Ustedes que están en el tema, les pregunto, ¿cuál es el papel que juega Zoonosis en estos casos? Y yo, desde mi punto de vista, cada una tiene el suyo, ¿eh? Algunas chocan, otras no. Yo considero que hacen lo que pueden, desde dónde pueden. No hay que olvidarse que es algo del Estado, donde le bajan un dinero y cuentan con ese dinero. Ahora después, habrá quien diga, se puede hacer más, se puede hacer menos. No se hace. Yo, por ejemplo, puedo dar fe que en los casos que son extremos, que yo he pedido ayuda, me han ayudado. No acuden a todo, considero que tampoco pueden, como tampoco es nosotros, ¿eh? No podemos a todos. Hay cosas que tenemos que decir, no se puede. ¿Y de qué manera se sustentan ustedes? Con rifas, ahora por ejemplo, con ayuda de donaciones, con pedimos chapas, pedimos de todo, porque estamos usando dos viviendas, en realidad ya es una, de una de las proteccionistas, que es Cassandra, que tiene los animales en su casa, los rescatados. Ya tenemos 40 animales, porque es así, vos rescatás uno y se corre la bola enseguida. Entonces, bueno, estamos solicitando chapas, colchones, pales, nos sirven un montón los pales. Para hacer cuchas. Lo que sea, frazadas, sábanas, todo es útil. Por ejemplo, ayer, Cassandra, en la puerta de su casa, apareció una perra preñada, viejita y ya para tener. Necesitamos trapos, por ejemplo. Que a otros los tiran y a nosotros nos sirven. Todo sirve, todo. Nosotros hasta los trapitos para hacerle ropa. O sea que se corre el rumor, no solamente entre la gente y van y les dejan animales, sino que entre los mismos perritos, ¿no? Como vi un documental. Sí, pero sí, real, que en un restaurante les daba de comer a uno y de pronto aparecía con otro amigo, el perrito, y después con una jauría. Bueno, ayer ella cuando puso en el grupo que había caído la perrita en la puerta, le digo, ya sos doctor Doolittle, vienen a la puerta de tu casa, le digo, ya servicio completo. Y bueno, hay que hacerlo, ¿qué va a ser? No se puede mirar para otro lado. Y chicas, en este momento están haciendo una rifa. Sí, estamos haciendo una rifa a beneficio, obvio, de los perritos, para comprar alimento, porque como todos saben, el alimento está carísimo, es muy difícil. Tenemos un montón de perritos, un montón de bebés, catitos, perritos, loros, hasta un pato, creo que rescatamos el otro día. Se necesita eso. Así que todo va a ser para gasto veterinario, también el veterinario es muy caro. Acá lo que nos pasa, que yo siempre estoy diciendo a las chicas, nos cobran en la consulta 6.000 pesos. Vos llevas dos cachorritos, son 12.000 pesos la consulta más la medicación. O sea, me cobran para verlo a 6.000 pesos, y si te lo medico, el resto. O sea que acá ningún veterinario se presta un poco, porque se entiende que también es el laburo de ellos, y tienen sus costos, sus gastos. Pero más allá de eso, ¿no hay una diferencia para con ustedes? No hay empatía. Cero empatía para el perrito de la calle, el abandonado, el que necesita auxilio. Cero. Por eso yo tengo mi veterinaria, que es una veterinaria que está en Dolores, así que o hago online la llamada con ella, porque yo sé tener mucha medicación, y bueno, me dice, tenés que hacer esto, aquello y el otro, y lo automedicamos nosotros a los perritos. Y si no, si tenemos la posibilidad de poder viajar, porque yo viajo casi todo el tiempo para Dolores, llevamos los casos extremos, los evalúa y los atiende. Ella quiere hablar también. Ella es una... ¿Qué viene a ser esa cosita? No sabemos. Pero ya tiene... Pelitos. Ella ya tiene pelitos, porque estaba pelada. Ah, estaba pelada porque estaba enferma. Estaba completamente pelada, llena de gusanos, desnutrida. Esta perrita, en realidad, apareció 15 días después que apareció el hermano. Primero apareció el hermano. ¿Por qué digo que es el hermano? ¿Cómo apareció? ¿Así? ¿Los cachorritos aparecieron? Ajá. El perrito apareció. Solo, sin amante. Tirado en la calle, te voy a decir la calle, que fue calle 38 y 12, yo justo salí a un servicio, no tendría que decir eso, y lo veo, y digo a mis compañeras, ayúdenme. Bueno, dice, subilo adelante la ambulancia y nosotros vamos atrás con el paciente. Así que en media cuadra antes del hospital tengo la suegra de una de las chicas que está en el grupo y le dejé al gordito ahí y avisé a las chicas, por favor, vayan a buscarlo, llévenlo a la veterinaria, yo estoy trabajando. Bueno, se los llevamos. Se hizo estudio, el perrito tenía erlicha. Tenía, no tenía sangre, estaba... ¿Qué tenía? Erlicha. No sé qué es eso. Esa es la enfermedad de la garrapata. Ajá. Está matando, en la costa, en la erlicha está matando muchísimos perritos, ¿sí? Muchos le ponen pipeta y me dicen, pero ¿cómo? Yo le pongo pipeta, le doy la pastilla. A ver, vos le ponés pipeta, le das la pastilla, la garrapata sube y muerde. Enferma. En cambio, le digo, si le usás el ectol que te sale re barato, lo rociás una vez por semana y no se le sube absolutamente nada a morder el perro. Ah, mirá. Eso es importante. Eso es una buena información. Sí. Bueno, eso es una de las informaciones que le vamos a dar. Y bueno, lo llevamos a la veterinaria, estaba muy grave, estuvo 15 días con nosotras. Cuando estaba ya grave, grave, aparece tirada ella. Él apareció en 12 y 38, ella apareció en 12 y 36. O sea que la mamá o el dueño rondaban esa calle. Ella apareció mucho mejor que el hermano, muerta de hambre, llena de pulgas, garrapatas, la tuvimos que bañar como una hora para sacarle todo. El hermano, gusanos. Bueno, el tema es que la noche que rescatamos a ella, esa misma noche murió el hermanito. Y eran idénticos, el color. Ellos tienen un pelaje gris claro con gris oscuro. Sí, tiene como motitas. Sí. Es muy linda, ya tiene dueños, ¿no? Y los dueños somos la asociación. Ah, yo les había entendido fuera del aire que ella tenía un par de familias que se la estaban... Ah, no, entonces bueno, mostrémosla, acá hay cámaras, a ver si alguien... A ver. Es hermosa, aparte. En realidad, la gordita... Está saliendo bien, Agus, ¿sale bien? ¿Sale bien la gordita? A ver, si no, dámela. A ver. Está llorando porque se la pasa comiendo y tomando, ¿no es cierto? Sí, es una muerta de hambre. Bueno, en realidad, la gordita... Es muy linda. Sí, es hermosa. La gordita tiene dos mamás postizas. Ahí está. Sí, son dos de la misma... ...del grupo. ¿Sale? Sí, se ve, se ve. Ahí tiene esta preciosa. Sí, me veo, me veo, me veo. Bueno, en realidad es así. Ella estuvo tan grave y tan mal y todavía sigue grave porque tiene que tomar cáncer, tuvo que tomar vitamina mucho tiempo. Entonces uno se encariña, ¿viste? Cuando un animal viene grave, vos te encariñas mucho. Claro. Así que ella tiene dos mamás postizas. Ah, de ahí las dos mamás, claro. Ella se queda conmigo y fin de semana se queda con Meche. Un matrimonio divorciado, ¿viste? Claro. Que se lo disputan, así es. Claro. Bueno, entonces... Tenencia compartida. Sí, tenencia compartida. La decisión es que ella no se va a ir. Pero igual están buscando tránsito. No. No tránsito, sino... Ah, no. Esa se la quedan. Sí. Ah, listo, listo, listo. Tenemos un montón, ¿eh? Sí, hay un montón. Tienen muchos animales para dar. Tenemos muchos perritos. Bueno, hoy por ejemplo... Tenemos perros adultos. Sí. Para dar hermosos, sanos. Hoy, por ejemplo, dimos en adopción dos gatas adultas y cinco bebés a las doce del medio... No, nueve de la mañana. Michuchi. Hola. Ahí está, mamá. No se fue. Oh. No, estoy acá, hija. Dame que se la paso. No, Michuchi. Bueno. Para que no nos arregle. Hoy, por ejemplo, a las nueve de la mañana, dimos en adopción dos gatitas adultas castradas y cinco bebés. Diez de la mañana ya tengo nuevamente siete bebés. Tiraron cuatro en la ruta, un auto, pasó, revolió la bolsa. Mi cuñada lo vio y me dice, ay, Casandra, hay cuatro bebés dentro de una bolsa tirado. Listo, llévalos para casa. Yo no estaba en mi casa, estaba dando en adopción a los bebés. Y bueno, y tres más. Así que ya tenemos siete de vuelta. Sacamos siete, volvemos siete. Sacamos siete, volvemos diez. Es constante todo el tiempo, hay perritos abandonados y gatitos. Que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que lo más difícil son los adultos. Sí. Porque los cachorros lo quieren. Siempre vamos a conseguir. Ni los tenemos que poner en adopción que ya los quieren. El tema son los adultos. Por ejemplo, hace un mes o dos se rescató un perro que lo rescató una turista muy comprometida. Lo entró a... Ella alquilaba en un edificio y lo entró al garage del edificio, que se lo permitieron, y lo curó. Es un perro que lo había agarrado otro perro, por seguir a una perrancelo. Lo atacó. Y tenía todo acá abierto y con gusano. Bueno, fue trasladado, pedía ayuda a Sonosis, Sonosis se lo llevó, lo curó. Una vez curado, yo le prometí tránsito. Así que lo tenemos en tránsito. Se llama Bonavena, le pusieron ella. Es un sol de perro. Hay que encontrar una familia, porque es un perro que es muy amoroso. Con otros perros, con la gente. Bueno, hay que buscarle familia. ¿Cuántas son en el grupo, chicas, más o menos? 32. Ah, bastantes. A lo largo de todo el Partido de la Costa. Sí. ¿Qué les parece si pasamos, además, por el tema de la rifa? ¿Cuándo se sortea? ¿Hay tiempo todavía? El 11 de abril. El 11 de abril, sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué les parece si pasamos un contacto? Bueno, te paso el mío. Bueno, es 2257-55-5540. Y si tienen redes sociales para que la gente pueda ver cuáles son los cachorritos que están en adopción o que están en tránsito. Bueno, tenemos una página que se llama Ayuda Animal. Ayuda Animal. Ayuda Animal. Bien. En Facebook. Sí. Porque, bueno, la estamos armando. Claro, estamos armando porque esto surgió no hace mucho, pero, bueno, ya estamos llenas de perros igual. Sí. Igual, la que quiera llamar, aunque sea para compartir redes y todo, me mandan un WhatsApp. Yo se lo paso por WhatsApp los links y todo. Bueno, y otra cosa que queremos aclarar, porque la otra vez cuando hicimos lo de la rifa, hubo una persona que dijo que era trucha, que no existíamos, que no existía el lugar, que no teníamos un refugio. No, no es un refugio. Es un lugar de tránsito, ¿sí? Claro. Y, bueno, y eso genera desconfianza en la gente. Yo siempre le digo, yo por Facebook no te voy a escribir la dirección. Pedímela por privado y te voy a permitir que llegues hasta mi casa. Pero jamás por Facebook. Imagínate. Bueno, pero siempre. Esa gente no falta. No tienen solitos los, pero imagínate si llego a poner mi dirección, por bolsa me los tiran. Sí. No, no, no. Vas a tener 200 mañana. Sí. Bien, perfecto. Chicas, muchísimas gracias. Igualmente, Andrea, el teléfono lo vamos... Gracias por contactarnos. Enseguida, cuando yo puse las rifas en venta, me contactaste para hacer esto. Te agradezco un montón por el lugar que nos dieron, por el espacio, por... Me ingresaste al grupo, incluso para compartir lo de las rifas. Muchas gracias. Y en el caso de ustedes, vieron que en el grupo siempre todo el mundo publica, de hecho, muchas rifas se están publicando en este momento, pero siempre con algún beneficio a los adheridos. Por supuesto, chicas, que este no es el caso, así que publiquen el tema de la rifa, todo lo que quieran. Bien, el grupo Estapiola es muy concurrido, muy numeroso, así que, bueno, esperemos que les vaya bien. Muchas gracias por el espacio que nos dan. Aparte, que tengamos gente, que la gente tenga empatía, chicas. Eso es lo que pedimos, empatía. A veces nos decimos, bueno, yo conozco gente que no quiere a los perros, pero ser empático. Claro. Llamar y decir, mira, si hay una perra pariendo en la calle. Si no vas a hacer nada, por lo menos avisá. Casandra, no nos queremos entre nosotros. ¿Qué pretendés? Sí, también. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no?, con toda esta cultura, con esta vorágine, con esta desesperación. Eso de empatía, enseñar, enseñar en la casa, enseñar en las escuelas. Es una tarea ardua, pero bueno, hoy en día, como estamos, cuesta tener empatía por el prójimo y más con un animal, ¿no?, que todavía culturalmente muchísimos lo consideran como cosas. Sí. De ahí, las jineteadas, de ahí, mundo marino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo luché mucho en Dolores, yo luché mucho en Dolores para un proyecto de lo que ahora, hoy en Dolores empezó ese proyecto, ¿no?, de lo que fue que si tirás un animal y saben quién sos, lo denunciás y ahora tenés que hacer trabajo comunitario y le cobran una multa. Y no estaría mal. Sí, ¿entendés? Tirás, matás, maltratás, te hacen trabajo comunitario y multa. Hoy en Dolores cambió las cosas para los animales. Hay un número especial para que la gente llame. Así que estoy re contenta por Dolores, que por lo menos cambió. Esperemos que ahora acá en las playas nos pase exactamente lo mismo, chicas. Bueno, si la empatía no te entra por las buenas, que te entre por las malas. Sí. Hasta que haya un cambio de conciencia. Sí, es verdad. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas, muchas gracias.